¡Huracanes, guerras, y hasta un fuerte virus! La humanidad ha resistido. La música, nuestra aliada y fiel compañera. Nuestra única meta es llevarte alegría ante todo. La historia comienza en el año 2020 en Madera, California. Hoy seguimos más fuertes que nunca. Esta noche se hizo para que ustedes y nosotros vivamos una experiencia inolvidable. La Sierra Sur de Oaxaca, Santa Cruz, Senzontepec, Sola de Vega. Tierra de mujeres hermosas y del mezcal tobalá. Orgulloso de sus raíces, cien por ciento, Sulteco de Colazón. Llega a este escenario. ¡El Compa del Sur! ¡El Compa del Sur! Y con esta chilena, nos vamos hasta Milito, Sola de Vega. ¡El Compa del Sur! ¡El Compa del Sur! Y otra vez ¡El Compa del Sur! ¡El Compa del Sur! ¡El Compa del Sur! ¡Va a dedicado a todos los compas de los companos corridos! Y ahora, con más ritmo y sabor, ¡El Compa del Sur! ¡Todo está listo! ¡Todo está listo! ¡Sobre el escenario! ¡El Inigualable! ¡El Compa del Sur! ¡El Compa del Sur! ¡Un, tres, dos, uno! ¡Iniciamos! ¡El Compa del Sur! ¡Suscríbete al canal! Gracias.